Un periodista es un comunicador. Es alguien que está preparado para difundir los hechos y acontecimientos con actitud, con buena preparación. Pero además debe conocer bien los nuevos medios tecnológicos, como las redes sociales. Para ello la Escuela de Periodismo del Pacífico es líder en incorporar en su plan de estudios ramos y menciones en lo digital. Además es una escuela que te hace trabajar en terreno y tiene uno de los más altos índices de profesores con posgrado, un 86%. Ha sido premiada en diferentes certámenes y es una escuela de periodismo que te impulsa el emprendimiento y la creatividad. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender.